Pues, chicas, muchas gracias por atenderme primero con esta cosa así un poco peculiar. Quería preguntarte primero a ti, Sandra, la serie siempre ha sido muy directa, ¿no? Vis a vis siempre ha ido muy directa a lo que quería contar y a la historia. Pero el principio de esta temporada, o del spin o la secuela, como queráis llamarlo, parece que es como más directo todavía. O sea, pisa el acelerador desde el principio. ¿Es algo que vosotros teníais muy claro, que queríais hacer? Teníamos claro que queríamos contar la serie de esta quinta temporada de manera desestructurada. O sea, no queríamos ir ordenadamente explicando qué fue de estos dos personajes. Y para ello necesitábamos salir con un capítulo uno muy acelerado en tanto cuenta muchos momentos temporales que puede resultar un poco complicado de entender. Luego la serie, a partir del tercer capítulo, entra en un ritmo un poco más pausado que te permite ya reposar en cada personaje, reposarte en cada historia y poder ahora sí ir como profundizando más. Pero es verdad que arranca muy frenética porque nos interesaba inmediatamente colocar al espectador en mira, vas a saber qué está pasando ahora, qué les pasó hace dos años, qué les pasó hace diez años y eso claro, implicaba ese ritmo. Pero luego la serie, aunque sigue teniendo una línea temporal rota, siempre viaja al presente y al pasado, va un poquito más reposada más adelante. Y tú, Maggie, ¿notaste mucha diferencia en la manera en la que, o el ritmo que lleva esta temporada con lo que habéis hecho antes en Vis a Vis? Sí, hay diferencia por el tema de la estructura de la acción presente, de los flashbacks, de la propia estructura del guión. Pero sí es cierto que creo que luego el ritmo de Vis a Vis siempre ha sido bastante frenético. O sea, como serie siempre ha mezclado un poco también la acción con momentos más íntimos, pero con un ritmo potente, sobre todo al final siempre de los capítulos era como que ya entraba en la locura de la acción y yo creo que ahora eso está revolucionado, o sea, creo que es aún más todavía. Pero yo no he visto todos los capítulos de la temporada, entonces me alegra saber que esto va cambiando a lo largo de la serie porque también es cierto que a veces se puede echar de menos en una serie, a lo general, el hecho de tener un momento como de, y eso ocurría en las temporadas anteriores. Entonces que aquí siga ocurriendo es fantástico porque creo que precisamente lo más característico de Vis a Vis es esa mezcla, ¿no? O una de las cosas más características es la mezcla entre los momentos más íntimos y más personales de los protagonistas, de las protagonistas, y los momentos de acción frenético. Entonces que siga teniendo eso a lo largo de toda la temporada es fantástico. Entonces, respondiendo a tu pregunta, aquí la estructura es distinta. Y de las, porque es verdad que la temporada se centra mucho en la relación entre Maca y Zulema, ¿no? Como, sobre todo, cómo va a terminar esta relación de amor, odio, nos necesitamos, nos queremos matar, un poco todo mezclado. Pero sí que hay personajes nuevos y sí que se ve que Maca, por ejemplo, tiene también relación con otros personajes, sobre todo con Flaca. ¿Ha habido alguna de esas relaciones con los personajes nuevos, Magi, que te haya sorprendido más? ¿O la relación de Zulema sigue teniendo mucho peso para Maca? La relación de Zulema tiene mucho peso para Maca porque además creo que parte también de esta temporada, yo creo que algo muy interesante era cómo explorar esta relación y poder además no solamente quedarnos en lo que ya habíamos trabajado anteriormente, que era un poco el odio, la enemistad, sino cómo es la convivencia de ellas. Algo les une, o sea, no tenía sentido trabajar esto, ¿no? Entonces, para mí yo trabajé mucho la atracción hacia ella, que es lo que me gusta de Zulema y de alguna forma el amor también. Entonces ha sido muy chulo, muy, muy, muy interesante como actriz trabajar esa contradicción y en qué punto, yo siempre le preguntaba a Sandra, pero ¿está demasiado? O está, o sea, había como siempre una duda de si me estoy pasando o si no. Y entonces era como encontrar el punto exacto para que se contase esa atracción, pero a la vez sin pasarnos porque son enemigas. Entonces el punto, el equilibrio era muy complicado, pero yo creo que lo hemos conseguido y sobre todo el poder habitar durante, o sea, en el set, ese momento, esa contradicción como actriz es fantástico, es algo muy difícil y a la vez muy satisfactorio, ¿no? Porque al final te das cuenta que todos estamos hechos de dos fuerzas, ¿no?, de alguna manera y entonces los dos personajes van luchando en esas dos fuerzas en cada una de las secuencias en las que están juntas. Y luego con respecto a otros personajes, pues con quien más he disfrutado, porque con quien me tocaba casi, bueno, la mitad de la otra trama, era con Flaca. Bueno, también hay momentos con el personaje de, hago spoilers si digo esto, bueno, con otros personajes, el personaje de Lucas, realmente, pero con Flaca, al trabajar una amistad tan bonita, la secuencia, me han regalado una secuencia preciosa. Concretamente una del segundo capítulo es, para mí fue un regalo, fue muy bonito. Sandra, y tú, justo esto que comentaba Magui de lo difícil que podía ser manejar esa relación entre Maca y Zulema, de no pasarse, estar siempre en el equilibrio, eso, ¿qué idea teníais vosotros? O no sé, ¿cómo quisisteis plasmarlo en la serie? Porque luego, viendo por lo menos el primer episodio, da a veces una sensación como muy de Spaghetti Western, de que son como los dos pistoleros que llevan, que al final se van a enfrentar en algún momento y se van a matar a tiros, ¿no? No sé un poco la idea que teníais vosotros. Bueno, el gran reto era ese, ¿no? El gran reto era hacer creíble que estos dos personajes, que por su coyuntura natural solo querrían salir de la cárcel para buscarse y matarse, dar una vuelta a eso y poder contar que al revés, que una vez fuera de la cárcel, estaban como inevitablemente abocadas a unirse, ¿no? O sea, que la propia rutina y la propia necesidad de adrenalina hace que es lo que las una. Entonces, de cómo iba a ser esa relación, a mí también, como directora, lo que más miedo me daba, ¿no? ¿Cómo afrontamos? Primero, como que sea creíble, ¿cómo afrontamos? ¿Cómo se relacionan, no? Y en ese sentido, el trabajo con ellas dos, con Maggie y con Ayua, ha sido fundamental. Desde dónde se han colocado cada una de ellas y sobre todo teníamos claro las tres una cosa, que la enemistad estaba caducada, o sea, que ya no podían permanentemente vivir enfrentadas, pero tampoco podían amarse abiertamente por todo el pasado de cada una, ¿no? Entonces, ese equilibrio se va contando, yo creo, que poco a poco en la serie. Tú vas viendo siempre, hay un momento en la serie que se explica que ellas conviven, pero siempre hay una distancia, ¿no? Física o metafórica, ¿no? O sea, nunca son los personajes que van a confluir. Entonces, en esa distancia es donde ellas encuentran la manera de convivir, ¿no? O sea, yo voy por aquí, tú vas por tu camino, compartimos una serie de cosas, pero somos personas, personajes opuestos, ¿no? Y ese equilibrio, al final, lo han incontrado las propias actrices. Maggie, la estás escuchando ahora, ella siempre me decía, ¿me he pasado o no me he pasado? Ella no ha visto el montaje, yo he visto la serie entera. Y lo que hace Maggie es asombroso. O sea, esa mirada de Macarena sobre Zulema, que contiene todo eso que ella decía, ese odio, pero ese amor, ese no entender qué hago aquí, pero a la vez no me puedo ir, como ella lo plasma, es una maravilla. Total. Y vosotros, pues eso es un poco para las dos, porque cuando Zulema dice, en el primer último, le dice a Maca, de bueno, no te vayas, un golpe más y lo dejamos. Eso, en cualquier película de Atracos, un golpe más y lo dejamos, es como de, no salís de aquí. Esto es lo peor que podrías decir. ¿Se os ha quedado algo que decir después de esta temporada? ¿Ha quedado algo ahí que quisierais, que os haya faltado por añadir o por decir de ellas dos? A mí me hubiese gustado haber tenido como más momentos en general, pero porque, precisamente por eso, porque la secuencia con Zulema, o sea, Macarena Zulema, era muy gozoso, realmente lo disfruté mucho como actriz. Pero si ya te hablo, creo que como espectadora probablemente no se eche de menos porque está contado, o sea, porque ya sería como dilatarlo, entonces esto ya es un placer mío personal. Pero sí es cierto que estoy contenta porque se ha dado la oportunidad, hablo a título ya personal, de cerrar un capítulo que sentía que estaba incompleto y no quería quedarme en una lavadora, o sea, ni en coma. Sentía que Macarena, después de toda su historia, se merecía un final y me encanta el final para ella, me encanta que se haya hecho esta temporada precisamente porque es una despedida y hemos tenido ocho capítulos para despedirnos y eso pues siento que ahora miro atrás y lo único que puedo estar es agradecida y llena de satisfacción por tener la oportunidad de decir adiós a un personaje tan importante para mí. Gracias.